No, no, yo hasta ayer era una mujer centrada y de repente apareces tú y yo... ¿Pero por qué te empeñas en cerrarle la puerta a la felicidad? No, es que... es que me parece que esto no es correcto. ¿Y te parece correcto negarle una sonrisa al amor tan solo por un prejuicio? Que no se sea un prejuicio, Bruno. Yo lo que sé es que no es fácil dejar de ser la señora de Bernal de la noche a la mañana o así no me haya ido bien. Mira, yo hasta ayer estuve atada a un hombre, bueno, un hombre que era un niño grande, un niño malcriado, pero yo me sentía segura, bueno, segura, no sé de qué. Esa, ves que me estás dando la razón, ¿no? Anda, permíteme que te ame. Carmen, dame tan solo una oportunidad y dátele tú también, ¿no? Sí.